Sin hablar tú y yo nos encendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Con la colla yo te he visto adentuda Nos perdemos como en el triángulo de la pernuda Garcetita, colaboremos, reciéndome el amor, enamorame Porque tú eres una diosa, yo te adorame Estamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, Kaila, el condo, el pino Una como tú, mi adinio Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no combume, no se va a calmar Lo mejor yo da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Si yo tenemos un problema serio Nosotros entendemos, todos entendemos Nosotros entendemos, ambos sabemos lo que sea Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Pablo, DJ, la leyenda del remix